Me llamó mucho la atención la poca participación de eso. Me pone triste porque la verdad que debería ser un mínimo del 20%. Estamos hablando de 5.000 y pico de votos, 6.000 votos. Sería un lindo piso para que el intendente que llegue... Y en Esquel tenemos candidatos de los otros partidos que son fuertes. O sea, del Frente Vecinal, ahora el justicialismo. O sea, salir a la cancha va a ser complicado. Esperemos que haya diálogo. Si hay diálogo, hay construcción. Y confianza para construir. ¿Quién lo tiene que habilitar, Humberto? Confianza, hay que dialogar. ¿Quién tiene que habilitar el diálogo? ¿De qué sector tiene que salir? Y acá tiene que abrir el diálogo quien ganó. Los tiene que convocar Matías Taceta, eso entienden ustedes. Y tiene que convocar, tiene que convocar el PRO, tiene que convocar el que ganó. ¿Cuándo esperan que eso ocurra, Humberto? Sí, seguro que Matías no va a estar convocando en el lapso de la semana, calculo yo. Bien, bien. Porque no hay mucho tiempo tampoco para el 30. Tenemos que sanar heridas, porque la verdad, yo soy un militante de 40 años y he perdido más internas de las que gané, sin ninguna duda. A nosotros fuimos en contra del intendente Don Garato, en contra de los concejales que jugaron para el PRO, fuimos en contra de los secretarios, fuimos en contra de todo. En contra de algunas instituciones provinciales que también fueron socios del triunfo este. O sea, mucho poder del otro lado, mucha fuerza y sacamos 675 votos. O sea que, si hubiésemos trabajado 15 días, me parece que estamos palo a palo, a chache. Cuando me hablás de estas instituciones, ¿qué instituciones, Humberto, de qué institución me estás hablando? No, en general, en general, porque hubo gente de todos lados que apoyó a la candidatura de Matías. Porque él construyó para afuera, no con la usadora. Bueno, vamos a los hechos. Tiene una lista de concejales, la mayoría creo que tiene 9 que son justicialistas. O sea, ¿entendés? Eso también que a nosotros nos obligaba a tener un candidato radical, netamente radical. Gracias. 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 Gracias.